¿Qué tal amigos? Somos sus amigos de Corazón Latino, Betty y Armando, para invitarlos al VIP Party Hall este fin de año de 8 a 12. Esperamos que tengan un bonito fin de año y queremos que tengan esta noche musical agradable con nosotros. Además, nuestro gran amigo y hermano Jan Holiday estará ahí haciendo su presentación. Por ahí los esperamos. Gracias por ver el video.